Bienvenidos a Yocuchino 360. No se olviden de suscribirse y tocar la campanita. Hoy les traemos este paté de pollo. No tienes los menudos. Empezamos. Tenemos medio limón, vamos a utilizar una cebolla, el hígado del pollo, un diente de ajo, una cucharadita de mayoreza, sal, pimienta, a gusto. Comenzamos con una sartén en aceite, bien caliente, le agregamos la cebolla, vamos a mojarla un poquitito, le agregamos el azúcar, después el hígado de pollo, esperamos un poquito que dore bien, 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 le ponemos un poquito de limón, un vino blanco si te gusta, si tenés, si no, no hay problema, la sal y pimienta. Vamos a dejar que se dore todo esto bien y le agregamos el diente de ajo por último. No se olviden de no quemar el ajo. Le ponemos todo en un recipiente, le vamos a poner la mayonesa y lo mixeamos bien. Una vez que esté así como un puré, lo ponemos en un recipiente y el resto lo mojamos con un pancito y lo comemos. Acuérdense de ver nuestro video en 360.